Tres personas fueron detenidas por la policía, acusadas de sustraerse el teléfono celular de una joven universitaria. El presunto robo ocurrió a bordo de un bus urbano en Guayaquil. El robo de celulares en buses urbanos es uno de los delitos más denunciados en la unidad de flagrancia de la policía. El caso más reciente le ocurrió a esta joven, quien se dirigía a la universidad en la línea 54. Señala que tres personas aprovecharon que la unidad circulaba llena para sustraerse su teléfono. A mí me robaron las 54, tres tipos, uno me empujó y el otro me estaba jalando el celular y me di cuenta que se me cayó la cartera de los documentos. Tenemos que estar más cuidados con las personas porque prácticamente son un grupo de tres, cuatro que están en el bus. Uno está al inicio, otro está en la mitad y la otra está al fondo. Pero los pasajeros del bus se percataron del hecho y retuvieron a los sospechosos dentro del vehículo hasta que llegó la policía, quien indica que se trataría de dos hombres y una mujer. La chica, la mujer que participó en el hecho, les sustrae del bolsillo de la blusa que cargaba la universitaria. Procede a ingresarse, a guardarse en las partes íntimas. Indica por lo que los pasajeros del bus le colaboran a la denunciante para poder recuperar su pertenencia, lo que es un teléfono celular. Ahora los detenidos podrían enfrentar el delito de asociación ilícita o el hurto, según indicó el fiscal Víctor González. En base de estos dos tipos penales, pues la fiscalía va a analizar para ver cuál de los dos tipos penales se encuadraría en este hecho que el día de hoy fue cometido parte de tres ciudadanos. Ahora el delito de hurto tiene una pena de seis meses a dos años y la asociación ilícita de tres a cinco años. Se trataría de una presunta banda que operaba bajo esta modalidad. Marta Navarrete, Teleramo Noticias.